Por segunda vez, la Universidad del Magdalena, el Banco de la República, sede Santa Marta, la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y la Quinta de San Pedro Alejandrino organizaron el Simposio sobre Historia y Patrimonio del Magdalena Grande, un encuentro académico donde abordaron la prensa en esta región entre 1820 y 1950. Creo que las tres entidades han venido haciendo mucho por la cultura, mucho por el aspecto relacionado a las artes, a la historia, en relación con lo que era la prensa y el periodismo. La Universidad del Magdalena va a continuar apoyando estas iniciativas como rutas para avanzar. Contamos con conferencistas de primer nivel. Fue una experiencia maravillosa, fue lo que se dice correr de alguna manera la frontera del conocimiento sobre el tema de la prensa en el Magdalena Grande. Con la participación de académicos de la Alma Mater y de otras instituciones de Colombia, Inglaterra y España, se hizo un recorrido investigativo a lo largo de 130 años, desde 1820, en el que empresarios, columnistas y políticos protagonizaron la actividad periodística. Es un evento memorable en el sentido que aporta gran información en torno a una fuente de información desconocida para la reconstrucción de la historiografía del Caribe colombiano. Se hizo un llamado en torno al estado de conservación de algunos de estos ejemplares que se encuentran en archivos históricos, bibliotecas y centros de documentación que ameritan un proceso de recuperación, de conservación preventiva y de restauración. Creo que analizar la prensa en el simposio fue importante porque realmente tenemos muchos vacíos historiográficos que pueden analizarse y tener un punto de reflejo en la prensa. En este segundo simposio surgió la propuesta de crear un repositorio virtual en aras de recopilar el material presentado y poder conocer información de esa época que hasta el momento solo pervive en las hojas de periódico y son un baluarte de la historia del territorio.